Se la enviamos a la gente topacera, cuéntale amiguito Yo quisiera robar un besito de ti mi linda chaparrita Y si no me lo das yo te voy a robar los besos que yo quiera de tu linda boquita A nadie ve que si no me hagas más sufrir que el sueño se me quita Para no quererlo mal los besos que te hacen mal y los tiene tu boquita Para no quererlo mal los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita Yo quisiera robar un besito de ti mi linda chaparrita Y si no me lo das yo te voy a robar los besos que yo quiera de tu linda boquita A nadie ve que si no me hagas más sufrir que el sueño se me quita Para no quererlo mal los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita Para no quererlo mal los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita Y si no sabes andar en pateneta Es que bicicleta Así que Yo quisiera robar un besito de ti mi linda chaparrita Y si no me lo das yo te voy a robar los besos que yo quiera de tu linda boquita Anda dime que si no me hagas más sufrir que el sueño se me quita Para no quererlo mal los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita Para no quererlo mal los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita Y si no se мерasa más sufrir que el sueño se me quita